Disney anunció hoy que despidió al realizador estadounidense James Gunn, que iba a dirigir la película de Marvel Guardians of the Galaxy Ball. 3. Tras salir a la luz una serie de antiguos y controvertidos mensajes en Twitter del cineasta en los que bromeaba sobre temas como la pedofilia, las ofensivas actitudes y declaraciones descubiertas en el perfil de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores del estudio, dijo hoy en un comunicado el presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn, al anunciar el despido del realizador. Después de que se conocieran esos mensajes, Gunn publicó varios tweets en los que pedía perdón y aseguraba que ahora es una persona muy diferente. Solía hacer muchos chistes ofensivos. No culpo a mí yo del pasado por esto, pero ahora me gusto más y me siento como un ser humano y un creador más completo, afirmó Gunn, quien aclaró que antes se veía como un provocador. En el pasado, me he disculpado por mi humor que hace daño a la gente. Realmente lo siento y dije en serio cada palabra de mis disculpas, añadió. Diferentes voces del conservadurismo en Estados Unidos rescataron estos días varios mensajes antiguos de Gunn, que, en las redes sociales, es conocido por sus críticas a la derecha y al presidente del país, Donald Trump. Me gusta cuando los chicos pequeños me tocan en mi lugar tonto. Shhh, se lee en un tweet del realizador de 2009. Estoy haciendo una gran adaptación en Hollywood de, el libro infantil, de Jivintre con un final feliz, el árbol vuelve a crecer y le, hace una felación al niño, escribió en otro mensaje en 2011.Gun se había hecho cargo de la dirección de Guardians of the Galaxy, 2014, y de su secuela Guardians of the Galaxy Ball. 2. Dos cintas pertenecientes al universo cinematográfico de Marvel y que contaron con Chris Pratt y Zoe Saldania. La primera cinta recaudó en todo el mundo 773 millones de dólares, mientras que la segunda se embolsó 864 millones. Estaba previsto que el rodaje de Guardians of the Galaxy Ball 3 comenzara antes de final de año. Más noticias en MSN Zapata habla de escenas de Sodi en la serie de Luis Miguel, video de televisión y novelas volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de, YouTube, política de privacidad.